Música La derecha atrás, no pisa el suelo, pesa el suelo, esta es la manera de llevar la bife, esta, no hay otra, con el corazón, eso es valiente. Música 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 quieto, quieto, no corre, no corre ahora menos paso menos paso quiero yo ahora ahora quiero yo menos paso bueno, no, la dije eso 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 hay que sufrir cuando se quiere una mujer hay que sufrir eso es eso es eso es eso la derecha atrás bueno bueno la derecha atrás bueno abajo 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 Gracias.